Seguimos bailando gente, gente se llama el capitán, joder ahí, gente se llama el corredor. Música Camina, 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 deliera, la vaina que las quiero, así me voy a decir. Camina, camina, de irte afuera y voy a ativar, siento vuelto a mi puerta mi tiene dinero. Camina, mi camina, de irte afuera y voy a ativar, siento vuelto a mi puerta mi tiene dinero. y Música ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!